La Dirección de Protección Civil dio a conocer las acciones del procedimiento de seguridad Plan Belén 2018 que se pondrá en práctica en el periodo de Navidad y fin de año a nivel nacional. Según explicó el Director de Protección Civil, Jorge Meléndez, el Plan Belén tiene como objetivo verificar que las ventas de pólvora, producción y distribución de la misma estén ubicadas en los lugares autorizados. La Ley Especial en cuanto a la pólvora ilegal establece sanciones para el que lo fabrica, para el que los vende y esto es importante, para el que los posee. Aquel que transporte, fabrique, almacene, vende o manipule pólvora ilegal se hará acreedor a una multa de 10 salarios mínimos. Las multas por vender productos pirotécnicos al menor de edad son 10 salarios mínimos y para los responsables de los menores que les permitan manipular la pólvora, padres, personas bajo los cuales está el cuido, tendrán 5 salarios mínimos de edad de multa. Meléndez también destacó que en lo que va del mes de diciembre solo se reporta un niño quemado por pólvora. Durante el 2017, para la misma fecha, se contabilizaban 16. Sí, efectivamente. Quizás lo voy a dividir en dos partes. Con respecto a niños quemados, hasta el día de ayer el Ministerio de Salud reportaba solo un niño quemado. El año pasado, a esta fecha, teníamos 16 niños quemados. El plan contará con la participación de la Policía Nacional Civil, bomberos de El Salvador, cuerpos de socorro y otras instituciones de salud del país.